Hay muchas cosas que puedes hacer con el aceite de ricino y obtener muchos beneficios de belleza. Es muy económico y lo puedes utilizar para diferentes cosas. Y así evitarás comprar muchos productos de belleza y te vas a ahorrar mucho, mucho dinero. El aceite de castor o ricino es muy efectivo y es un secreto escondido de belleza. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Belita, bienvenidos a mi canal. En este video te voy a dar información gratis y que seguro no conocías sobre este aceite. Y bueno, comencemos con el video. El aceite de ricino o de castor es un líquido translúcido con un tinte amarillo extraído de las semillas de castor. Es un antioxidante muy bueno y se utiliza para una amplia gama de fines cosméticos y médicos. Se cree que el aceite de ricino tiene propiedades antiinflamatorias, antimicrobianas, hidratantes, contienen vitamina E, proteínas, omega 6 y 9. Cosas que dan muy buenos beneficios para la piel y para el cabello. Chicos, si no tienen este aceite, les voy a dejar un link en los comentarios para que puedan conseguir el suyo. También los venden en tiendas de belleza y quizá también en Walmart. Y bueno, si tú ya tienes uno, por favor, díganme dónde lo consiguieron. Así podrán decirle a las otras personas que están interesadas en este producto. No olvides comentar si tú conoces alguno de estos trucos o si ya los haces. O déjame saber si se me olvidó mencionar uno. El truco número uno es de que te va a ayudar a eliminar el acné. Primeramente lo que vas a hacer es hervir poquita agua y después vas a poner eso en un bol. Vas a poner tu cara sobre el bol y ya después vas a esperar unos dos o tres minutitos. Esto va a ayudar a abrir los poros. Y ya después vas a aplicar el aceite de ricino sobre toda tu cara en movimientos circulares. Gracias a sus propiedades antiinflamatorias y antibacteriales, esto te va a ayudar a eliminar el acné y también las cicatrices causadas por el acné. Y te recomiendo que hagas esto por las noches. Aparte de que también es muy bueno para el acné, ayuda a disminuir las ojeras. Porque promueve la circulación, así que aplícalo abajo de tus ojitos en movimientos circulares usando estos deditos de aquí. Y también ayuda para las arrugas ya que le da firmeza a la piel y buena circulación. Si tienes los labios demasiado secos como yo en el invierno, puedes usar este aceite para hidratarlos. Lo puedes aplicar en la noche o en la mañana o cuando gustes. Esto es una maravilla, se los juro, se los juro. El aceite de ricino tiene unas propiedades buenísimas que ayudan con el crecimiento del cabello. Así que puedes aplicarlo sobre tus cejas, esto va a hacer que se vuelvan más gruesas y también que crezcan más rápido. Agrega solamente unas gotitas y te lo aplicas en movimientos circulares. Si gustas, también hazlo por las noches. También ayuda para el crecimiento de las pestañas. Vas a agarrar una brochita que esté limpia, la vas a sumergir en poquito aceite y ya después te lo pones arribita del ojo. Donde está la rayita, donde crecen las pestañas, pues también te lo puedes aplicar en las pestañas de abajo. Y ten mucho cuidado de que no te entre al ojo, porque esto no es divertido. Por eso les recomiendo que usen mejor una brochita para este paso. Muchos productos que venden para hacer crecer las pestañas contienen aceite de ricino. Así que muchas personas juran, juran que les funciona. Así que inténtenlo ustedes y díganme si les funciona o si no les funciona. También ayuda a que crezca el cabello. Lo único que tienen que hacer es agarrar poquito aceite, poquito en sus manos y después se lo masajean por la cabeza. Ya después lo peinan. Después de unos minutitos de que hayan dado el masajito, van a peinar su cabello, peinan de costumbre y así lo dejan. Si quieres que esto sea un tratamiento para el cabello, este lo vas a hacer por las noches. Y lo único que tienes que hacer es agarrar un poquito más de aceite y te lo aplicas de medias a puntas. Si quieres en toda la cabeza, igual con el masajito y de medias a puntas. Que quede como mojadito. Después te lo envuelves en un chongo como este y ya después te pones una bolsa encima. Y lo vas a dejar ahí de una a dos horas. Y ya después vas a lavar tu cabello. Trata de lavarlo dos veces porque este aceite es muy pesado y a veces no se quita completamente. Traten de lavar muy bien su cabeza. Este tratamiento es súper bueno y mucha gente también jura de que este aceite les ha ayudado a crecer el cabello bastante rápido, saludable. Se los deja muy suavecito, 100% recomendado. Déjame saber si tú has usado este aceite en tu cabello y cómo te ha ido, si te funcionó. También es muy bueno para la caspa. Agarra una cucharadita de este aceite, una cucharadita de aceite de oliva y exprimele medio limón. También hice un video de cómo eliminar la caspa. Se los voy a dejar en los comentarios, en la cajita de información y al final de este video. Vas a aplicarlo sobre tu cabeza y vas a hacer igual movimientos circulares dando un masajito. Y vas a dejar esta mezcla por 30 minutos y ya después te bañas como de costumbre. Lava bien tu cabello. Como les mencioné anteriormente, traten de lavarlo dos veces porque este aceite es muy pesado y a veces no se limpia muy bien. El siguiente truco es para tratar las puntas abiertas. Vas a agarrar partes iguales de aceite de oliva y aceite de ricino y te vas a aplicar una cantidad muy chiquita solamente en las puntas. Esto solamente háganlo si van a salir a un lado y su cabello se ve espantoso y no tuvieron tiempo para cortárselo o lo que sea. Pero no se vayan a aplicar mucho porque luego se les va a ver grasoso y no se va a ver bonito. Esto te va a dejar el cabello muy bonito y muy suavecito. Recuerden que las puntas ya no se pueden reparar chicas, la única solución es cortarlas. El aceite de ricino también ayuda muchísimo a hidratar zonas muy secas como los codos, como las rodillas, la cara también en tiempos de invierno especialmente. Y también ayuda a reducir las estrías. Te recomiendo que lo apliques sobre el área afectada y después lo envuelvas en plástico de ese celofán, creo que así se llama, el plastiquito ese. Les dejo aquí una imagen y vas a dejar esto por 20 minutos y ya después te lo retiras. Para esto tienes que ser súper, súper constante. También hice otro video de cómo eliminar las estrías, les dejo ese video igual en la cajita de información y al final de este video si están interesados. Si estás embarazada y quieres usar este aceite, te recomiendo que le preguntes mejor a tu médico, no más para estar 100% segura. Y para las mamás que ya tuvieron bebitos y que sí usaron o llegaron a usar este aceite, quiero que me platiquen su experiencia con esto, si les ayudó a eliminar esas estrías o a disminuirlas. Déjenos saber aquí abajito. Y bueno chicos, eso es todo por este video, espero y lo hayan disfrutado muchísimo. Déjenme saber si quieren ver un video en especial. No se les olvide ver estos otros videitos que tenemos por acá. Los quiero mucho y nos vemos en la próxima.